Compañeras y compañeros, desde Ademis nos hacemos presente en este encuentro, no solamente por decisión del Consejo Directivo, miembros que están acá presentes, muchos miembros del Consejo Directivo, sino porque esto fue votado ayer en la Asamblea de Ademis, la participación de una comisión del sindicato para traer la solidaridad y el apoyo a los compañeros de Donnelly, de Lear, Enfer y tantas luchas que se vienen desarrollando en el país. Así como hemos orgullosamente hecho aportes a los fondos de huelga de las distintas luchas de estos compañeros, es significativo también, compañeros, que no es por decisión de la dirección de Ademis, sino que cada aporte de fondo de huelga es votado por la Asamblea abierta de afiliados y no afiliados al sindicato que son los que deciden hacer los aportes a los compañeros. Y en este tiempo ya Ademis lleva puesto más de 150.000 pesos de los trabajadores docentes de la ciudad en los aportes a los fondos de huelga. Compañeros, es un orgullo en este sentido poder estar en un sindicato que realmente rompe lo corporativo y que está al servicio de la lucha del resto de los trabajadores. Compañeros, celebramos la unidad que se da acá. Creemos que en este camino, como hemos recuperado sindicatos, con conducciones plurales y amplias, con la coordinación de todos los trabajadores, que vamos a poder finalmente exigir el paro general por 36 horas para que ese día sea una gran jornada de movilización de la clase trabajadora con los despedidos, con los suspendidos, con los trabajadores que están en la fábrica. Y desde ahí exigir la expropiación, la estatización y el control obrero. ¡Gracias!